¡Oh! ¡Oh! El señor Omar Ducas, Bungalodob, que nos visita desde mero, mero Ciudad de México y vamos a estar platicando. Vamos a ver si se puede hacer alguna rola. Agradecemos mucho aquí a la gente de Bitbull, a David, a Chaparro, que nos tuvo esta belleza para poder explotar. Bueno, no explotar, pero para poder cotorrear y escuchar más de lo que hace Omar Ducas. Omar, ¿qué onda? Gusto tenerte acá en Monterrey. Un chingo ya de tiempo que creo que no venías, no sé si tres o cuatro años, a lo mejor como búngalo. Sí, ya un rato. Pues bien feliz, mi Richard. Y más contigo, pues más feliz. Pues ya un rato aquí sin venir a Monterrey, un lugar donde siempre han recibido todo bien la música, un lugar donde es de avanzada para México en todo sentido. Entonces está muy chido y es muy importante siempre venir a esta plaza, dirían aquellos, ¿no? Pero bien feliz porque sí ya tiene años. Como tú dices, ya como búngalo, tiene un rato que no venía presentándome. He venido con Alika aquí como su DJ, pero pues es como otro viaje, ¿no? No exponer tanto el trabajo de búngalo. Pero sí, feliz y contento por fin de regresar aquí y ver el cero de la silla. Bueno, con Esmov, pero estamos acostumbrados. Lo poco que se ve. Omar, nada más rápido. Búngalo, ¿cómo empieza? ¿O Omar Ducas como artista, como que se mete a la música? ¿Cómo empezaste? Vaya, ¿cómo empezaste? Pues, la verdad sí empecé muy joven. Ahorita ya casi me falta poco para que me den mi apoyo del López Obrador. Ok. No, empecé muy joven. Empecé por el año del 96, 97. Incluso antes, 94, empecé a tomar como unas clases de bajo, muy joven. Luego digo 96 porque fue como cuando me integré a la primera banda profesional, por decirlo de una manera. Sí, dije. Creo que por ese lado fue donde descubrí más la música más, no comercial, sino más bien ver que la música era como mucha, más allá de eso. Ok. Entonces, eso fue como más mis principios. Pero ya como profesionalmente fue como a los 16, 17 años que ingresé a esa banda. ¿Era una banda de...? Era de hip hop. Inclusive se llamaba Punto Rojo. Es como una de las primeras bandas en México que fusionaban el funk, el metal. Ok. Con la banda del hip hop. ¿Y tú producías o qué era lo que hacías? Pues es chistoso. Te digo, como era muy joven, yo era amigo de uno de esos dueños de la banda, ¿no? Ok. Inclusive, como te dicen, en tu casa yo creo que era como la mascota de ese compa, ¿no? Porque tenía 16, 17 años y este compa tenía 24. Y era muy buen amigo mío. O sea, él fue el que me enseñó a hacer música, me enseñó a programar y todo. Entonces él me daba clases. Casi siempre estaba pegado a él, ¿no? Siempre estaba con ellos. Me metí a clases de ingeniería de audio porque ellos me decían que lo que más sufrían era por un ingeniero de audio, siempre en vivo, ¿no? Y luego que me metí a estudiar ingeniería de audio. Y tuve la fortuna, bueno, sí, la fortuna a estas épocas. Porque igual en esa época decías, no, pues son muchas carencias. Pero fortuna de estar en un lugar bueno también aprendiendo eso, que fue donde estaba grabando SectaCore, su primer demo, riesgo de contagio, que es la loca récord, ¿no? Con el Juan Hernández, fue el que me daba clases. Yo tenía 16 años en ese entonces. Ya después de ahí, me acuerdo que se quedaron sin Cantante, Punto Rojo. Y también siempre me gustaba estar ahí como gritando y bla, bla, bla. Y pues sin querer, queriendo. Antes de que ellos firmaran el contrato. Meses antes de que firmaran el contrato. Un contrato que estuvieron ellos buscando años como banda que tenían. Pues tuve la fortuna de ingresar a la banda. Estar ahí en ese momento. Ajá, exacto. Y luego lo más bueno fue que el primer sencillo de la banda fue de las primeras canciones que yo hice. Era una autoría mía, porque a mí lo que me gusta es hacer música. Y ahí acabé cantando, ¿no? Oye, y Punto Rojo, Hip Hop, Rap, Funk, etcétera. ¿Dónde das o cuándo dices, ah, chinga, el reggae me gusta o me llama la atención? ¿O desde antes o en qué momento el reggae te empieza a, sí, llama la atención? ¿O qué rola? Normalmente cada uno tiene una rola que dices... Ahí fue, ahí fue lo que enamoró el sonido, lo que me gusta un chingo del reggae. Entonces, ¿en qué momento el reggae entra en la vida de Omar, de Bungalow? El reggae, como te decía, sí tiene como... Sí es como casi desde que tengo uso de razón. Como tengo a mi hermano, que es mayor, porque yo ya tenía seis años, siete años, me metí a su cuarto a grabar cassettes que compraba en el tianguis, de las canciones que descubría dentro de su colección. Ok. Y casi el 90% era reggae, ¿no? De nombres siempre he sido como de retención poca. Pocas reggae. Entonces, casi nunca me acuerdo, pero... Sí, el reggae sí es como algo que he escuchado de toda la vida. Nada más bien fue un proceso. O sea, cuando empecé con Punto Rojo, yo no pensé más bien que iba a acabar en ese entonces, como en un grupo de hip-hop, grabando y produciendo en las grandes ligas que le decían en ese entonces. Ok, ok. Más bien cuando conocí esas grandes ligas. Más ligas que grandes. El reggae, siendo como una música siempre de protesta, siempre fuerte, siempre vas a encontrar artistas que te llegan fuerte sus letras o su sentimiento y que ves que también ellos dentro de la industria, aunque ya han jugado con ellas, siguen siendo ellos. Sí. Entonces creo que fue como un redescubrimiento para mí, ¿no? Cuando después de la saturación de esa madre. Ok. Pues como decir, regresar a las raíces, ¿no? Y es parte también del reggae, ¿no? Regresar al roots. Al roots, exactamente. Entonces se vio muy natural. Se vio muy natural. Ok. Pero de repente, chingado, me vienen tantas preguntas. Este, reggae. Pero tú no nada más, ahorita una sesión de bungalow dub, no es exclusiva de que vamos a escuchar reggae 100%, ¿no? A mí me encanta bungalow dub, porque personalmente es de las personas que respetan mucho la raíz y van a decir, ah, chinga, chinga, pues si la música está bien fuerte, ¿no? Pon más atención a los bajos y vas a menearte, te vas a estar meneando, te vas a estar meneando. Pero, ¿en qué momento bungalow empieza a jugar o a descubrir cómo, a lo mejor, drum and bass, jungle, dices? Fue lo mismo. Puedo jugar un poquito. Fue lo mismo del reggae. Me acuerdo que haciendo esos cassettes que te decía cuando estaba Morro, de mi hermano, en uno de esos me acuerdo que ya por el año del 96, encontré la de Original Nota, de Yukei Apache, con KFx, creo. Ok, ok, ok. Me acuerdo que estaba escuchando así y luego le dije a mi hermano, ¿y qué es eso, no? Me acuerdo que en ese entonces él no me supo decir. Me dice, ah, ese cassette me lo dio el Panda, que es otro personaje fuerte dentro de la difusión del reggae nacional, ¿no? Ok, ok. Que estuvo chido. El Panda fue uno de los primeros que llevó reggae a Rock 101 en los 90, que es una estación así como emblemática. Es emblemática en México. Exacto. Entonces, de nuevo me dijo, no, pues no sé, es algo del Panda. Y después le pregunté al Panda, al su dicho Panda, y me acuerdo que me dio unos discos de Ashando Foundation, de Prodigy. Ok. Y un chingo de energía, ¿no? O sea, encuentras un chingo de energía en esa música. Después incluso el segundo disco de Punto Rojo venía cargado con Drummond Bass. Ok. Y fue así como... Y de eso, pues, es lo que ahorita se conoce como Bass Music, si te das cuenta, ¿no? Ajá. Son como las bases de todo eso, ¿no? Entonces está bien chido porque el K-Hop, Drummond Bass, Jungle y todo se ha ampliado. De Funk, Soul, es como una línea muy bonita, ¿no? Y ahorita con el Dopp, que es un redescubrimiento del Dopp, ¿no? Porque realmente es algo que ya estaba también hace muchísimos años. Correcto. Y luego, ¿cómo pudiéramos definir? Porque últimamente hemos estado hablando o escuchamos mucho Dopp, Dopp, Dopp. Yo te voy a decir mi punto de vista personalmente, cómo veo el Dopp, que es pues nada más que a lo mejor versiones instrumentales, originales que, como decíamos, estamos utilizando para llenar el siguiente lado al estilo jamaica en los sesentas, setentas. Tus mayores inspiraciones como productor que tú tengas dentro de la música del Dopp o del Reggae, o del Hip Hop, o del... ¿A quién tú dices? Ay, ese productor me gusta, me gusta su sonido. ¿Tienes alguna inspiración que tú digas? Ay, güey. Pues igual, más que sonido, cuando encontré lo que es el IPR, también lo topé muy, muy joven. Más que topar, pues digo, su sonido, lo que ha hecho, sino es como el estilo de vida que era el IPR. Para mí me voló la cabeza, ¿no? Ver un señor con una convicción fuertísima, haciendo lo que él quería y... Y mandando la chingada a... A medio mundo, ¿no? A medio mundo, ¿no? Al fin de cuentas, hasta salvó a Paul McCartney de que lo llevaran al bote por llevar mota en Japón, ¿no? A esos niveles de radical, ¿no? Ok, ok, ok. Y escuchar esas historias, ver... Yo creo que para mí siempre fue como la mayor inspiración. Todo eso, ¿no? Porque él era la locura, ¿no? O sea, siendo que es parte fundamental de lo que es el reggae, roots y todo, también es parte fundamental de que el reggae se fuera a la locura, ¿no? Sí, sí. A mezclarlo con electrónico, a mezclar más fuerte todavía este madre. A irse... Fue el que abrió el campo de que incluso los Beatles fueron a su estudio, gente de todos los estilos. Entonces, como su locura fue lo que permitió que pase lo que está pasando ahorita con el DOB, ¿no? Que sí es electrónico, sí es acá, pero no, esto siempre fue así, ¿no? A eso hoy y ya me recordé hasta el tema, que el DOB, pues bueno, son como que las versiones instrumentales y después un ingeniero de sonido que dijo Oye, mira esos filtros, esos ecos, esos delays y a llevarlo a la locura, exactamente. Porque es algo que también me gusta platicar mucho. Mucha gente piensa que el reggae o tiene la idea de que el reggae o el DOB es una música lenta, si es lenta, pero tiene unas líneas de bajo bien tremendas, bien fuertes. Pero al igual que toda la música, siento yo que va evolucionando y a lo mejor mucha gente no está de acuerdo con esa evolución, pues, de la música, ¿no? Porque tiene que ser la raíz. Y entonces, ahí donde viene lo interesante para mí, las personas que logran entender el nuevo milenio, hoy, hoy, pero respetando lo que se hizo, yo creo que ahí están las... Van a entender lo que se pasa, exacto. Ahí están las combinaciones más chingonas para mí de los productores que dicen, oye, sí, están tocando a 120 garras de VIP, se van a hecho madre. Parece algo, parece no sé qué chingar, pero no. Pero si escuchas más allá de lo que es la música, vas a escuchar tú una línea de bajo que está jugando al estilo reggae y todo, y los cantantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está chido. Vimos que aquí, gracias a BeatBull, tenemos... Sí, nos prestaron consulitos, íbamos a hacer unos mashups, pero estuvo chido ahorita que nos prestaron una consulita para poder hacer un poquito más de dub, estilo libre. Hagan la analogía, yo creo, de esto como lo que sería como el surf o el skate. A ver. Para mí me gusta hacer esa analogía, a mí mucho, ¿no? O sea, yo creo que cuando vieron el surf, la primera vez un güey con una tablita ahí en la ola, ¿no? Yo creo que es algo muy similar, ¿no? O sea, tienes una gama gigantesca para estar jugando, haciendo un chingo de trucos, ¿no? Claro. Que eso es lo que le da como esa fuerza, lo que es el dub, y es lo que ves ahorita con el dub, pues no es una evolución de eso, no es como ver una tabla ya más bien más tuneada y haciendo trucos. Sí, más chido. Más chido que a lo mejor no se podían hacer hace tiempo. Exacto, entonces ahorita pues es como dar, hacer una sesión. Así es como por lo regular uno produce. Yo hago así como las ideas, ya sea que grabe guitarras o otros instrumentos, o genere todo directo de aquí. Ya después lo separo por canales, que es como se grababa antes. Pues digo, aquí lo haces con la computadora, pero antes tenías aquí el bajista, tenías a seis personas abriéndolo, ¿no? Es como lo hacía Staley Perry. Y después pues haces una mezcla. En vivo. En vivo, exacto. Y donde afectas tú la estructura, ¿no? Ok. O sea, donde el ingeniero se mete a hacer la estructura de la canción como él quiera. Que eso es el principio de lo que es como nos hacemos como remix. Que también ahí tienen la culpa los de reggae. Sí, 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 sí. No, no. El reggae, afortunadamente, tiene mucha influencia sobre todo. Sobre todo, ¿no? Hip hop, música electrónica, obviamente drum and bass, jungle. Todo. Hasta corridos tumbados, dicen. Gacho. Bueno, pues vamos a escuchar este track, este, que es un track. Este, mira, por ejemplo, es un experimento. Ok. Recientemente lo estaba haciendo. Ok. Le puse como título Illegal Dope. Ok. A ver qué tal, qué tal lo escucha. No, pues vamos a darle, vamos a darle. Parte uno y parte dos. Beat Bull, Beat Bull Studio desde Monterrey, raza. Aquí andamos. Ha, ha, ha. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ Gracias. 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 Gracias.